Paz y bien a todos, soy el hermano Flavio Antonio Curto Gutiérrez, tengo 21 años. Nací en la ciudad de Requena, ubicada en el departamento de Loreto, en la cual estudié en el colegio que lleva el nombre de su fundador, el padre Agustín López Parlo, un gran misionero franciscano por cierto. Cuando acabé la secundaria, me pregunté, como muchos a esa edad, ¿qué es lo que quiero para mi vida? Por la gracia de Dios, conocí a los misioneros franciscanos que trabajaban y aún siguen trabajando en ese territorio del país. Gracias a ellos, de forma especial al hermano Juan Oliver, pude contactarme con los hermanos encargados de la pastoral vocacional en ese año. Con el apoyo de mis formadores, voy tratando de responder constantemente al Señor con aquel sí que me impulsó a optar por esta misma vida. Ya me encuentro en la etapa del estudiantado. Es una etapa en la cual nos vamos desenvolviendo en el ámbito académico, sin olvidar aquellas otras prioridades que la orden nos pide como religiosos franciscanos. ¿Quieres conocer un poco más sobre nosotros? Te invito, querido hermano, a que te contactes con uno de nuestros hermanos encargados de esta labor, que es la pastoral vocacional, cuyos números aparecerán en pantalla. Recuerda, estamos en todo el Perú. No tengas miedo. Ven, conócelos. Atrévete, querido hermano, a embarcarte en esta bonita aventura, que es una locura, pero una locura con el Señor al estilo de San Francisco de Asís. Ven, te invito a una experiencia bonita, donde conocerás hermanos y sobre todo adquirirás una experiencia para tu vida. Atrévete a ser franciscano. Te esperamos. Atrévete a ser franciscano.